El juego que se transformó en fenómeno musical Se presenta a la prensa a los ocho días, era un escándalo Niños que tocaron las fibras de importantes personalidades Yo vi a Lox Portillo llorar, con esas mirruñas, azul y amarillo Un grupo que marcó toda una época Que creó una generación entera que en México lo tocan todavía La banda que soportó el peso de la fama El ego es bien difícil manejarlo, tener que poner los pies en la tierra es un proceso doloroso Una agrupación que evolucionó junto a sus seguidores Cibiche fue creciendo, pasaron muchos años, no fue un flash, nada más fue una llamarada de un momento Mexicanos que llegaron a más de tres generaciones y que a su reencuentro revivieron el éxito Hicimos 20 auditorios, dos foros sol y 57 conciertos por toda la república Y un timbiriche que nos enseñó que la fiesta comenzó A finales de la década de los 70, el rock mexicano vive un compás de espera Mientras los baladistas logran atrapar al público y los niños encabezan un nuevo movimiento musical Ya empezaba a destacarse la presencia de niños en el espectáculo En ese escenario surge timbiriche y también una serie de preguntas sobre el futuro del grupo ¿Acaso esos pequeños podrían mantenerse en un mercado dominado por los adultos? ¿Serían artistas prefabricados o verdaderamente talentosos? ¿Podrían soportar el peso de la fama? ¿Tendrían la suficiente calidad artística para trascender en la música? Timbiriche Timbiriche 1981 En Europa U2 promueve su segunda producción discográfica titulada October En Argentina Parchís filma su tercera película Y en la Ciudad de México se comienzan a reunir las piezas para crear Timbiriche A las instalaciones de Televisa San Ángel llegan varios niños para comenzar su formación Aquí ya existía una especie de centro infantil de estudios para niños Donde había algunos hijos de personas del medio Ahí estuvimos pues todos los originales Ese lugar se convierte en su segundo hogar Y en el trampolín que lleva a Alex, Paulina, Mariana, Diego, Beni y Sasha A pisar por primera ocasión en su carrera el mismo escenario El espacio donde trabajamos lo volví teatro Y se montó una comedia musical Se llamó La Maravilla de Crecer Mientras, la ola española de artistas infantiles estaba en pleno auge Y su fama había llegado a América a través de Enrique y Ana Quienes estaban atrapando la atención del público con su disco chino Y Parchís, que para ese momento ya contaba con dos películas y al menos tres álbumes En España ya se había puesto una punta de lanza Porque estaban Enrique y Ana y luego Parchís Llega Parchís y ¡pum! golpea en una forma extraordinaria Parchís se había convertido en un fenómeno que parecía insuperable Incluso su éxito fue comparado con el de los ídolos ibéricos del momento Camilo Sesto y Miguel Bosé Llevaban como un año aquí en México acaparando todo el mercado infantil Y no había ninguna competencia mexicana La propuesta de Parchís resultaba muy atractiva al poner los ojos en los niños Un público hasta ese entonces un poco olvidado Incluso con películas como La Guerra de los Niños Gema, Yolanda, Tino, Frank y David Incursionan con éxito a la pantalla grande Logrando que esta cinta rompiera récord de taquilla en el cine infantil Además, la agrupación española no tenía una competencia real dentro y fuera de la península ibérica Eran simplemente los reyes infantiles Reinado que no sería eterno Ya que las grandes televisoras encontraron en el mercado local otros nichos La televisión había descubierto que el público infantil Era un mercado muy atractivo para muchos clientes Así la fama de Parchís se ve amenazada en particular en México Donde se empieza a gestar el nacimiento de Timbiriche Un día me habló Luis y me dijo Vemos, el señor O'Farris quiere hacer una competencia para Parchís Ese era el momento en que Parchís tenía un auge muy grande Y todo el mundo quería hacer Parchís Pero la tarea de crear un grupo que fuera una competencia para Parchís No era fácil Solo un equipo de expertos encabezados por Luis de Llano lo podía lograr Timbiriche es un concepto, que es lo que es importante Con esta consigna se inició la selección de las futuras estrellas infantiles Se hicieron audiciones como para 600 niños De ahí escogí a los 10 mejores Luis me dice, oye, estoy armando un grupo en Televisa, de chavitos Que estaría padre que igual fueras a audicionar, a ver si te late Después de largas audiciones, 6 talentosos niños son elegidos Aunque faltaba seleccionar el nombre con el que escribirían en amarillo y azul Una página más en la historia de la música El nombre de Timbiriche surgió de ellos Porque Parchís era un juego, Timbiriche era un juego Timbiriche, al ser un proyecto de alta prioridad No se podía dejar nada a la suerte Es por eso que durante un año Alex, Mariana, Diego, Paulina, Benny y Sasha Se someten a una estricta preparación Originalmente Pedro Damián era el maestro Y yo cuidaba la formación general de los niños No solamente nos dieron clases de actuación Sino nos dieron canto, expresión corporal, música, danza Y Memo Méndez Guiu se convierte en el cerebro de su estilo musical La columna vertebral de la creatividad de los jóvenes Timbiriche fue Memo Méndez Guiu Va a ser un grupo de niños que se va a llamar Timbiriche Entonces que a ver si te puede sacar de la manga un tema Timbiriche Timbiriche estaba listo Ya tenía los temas de su primera producción discográfica Entre los que llamaba la atención Timbiriche Y la fiesta comenzó Un día en el campo y Hoy tengo que decirte papá Hoy tengo que decirte papá El tiempo nada cambiará Ahora solo faltaba que una figura importante Aceptara padrinar su carrera Durante un programa de televisión se empezó en Miguel Bosé Quien gozaba de gran popularidad y era el puente perfecto Para que Timbiriche entrara al mercado español Cuando Miguel dice Y vas a trabajar con Timbiriche Y bueno, ¿y eso qué es? Sin embargo el español arribó a la capital mexicana Con la duda de poder ser el padrino Situación que se convierte en el primer obstáculo Que los Timbiriches tuvieron que superar Así se inició una labor de convencimiento Y tú has trabajado con Luis Y tú has trabajado con Susana dos amantes Y has trabajado con... Bueno, son los hijos Ahí empezó ya una gran concordia Miguel Bosé con toda la generosidad que tiene Se dedicó a hacerle escama a esos niños Con ambas partes de acuerdo Luis De Llano y su equipo de producción Preparan un espectacular programa de televisión Para presentar a Timbiriche en uno de los lanzamientos más esperados Timbiriche A principios de los 80 Parchi se consolida como la máxima figura del mercado infantil iberoamericano Lo que impulsa la creación de Timbiriche Agrupación integrada por seis niños mexicanos Pequeños que luego de un largo año de preparación Están listos para debutar en la música de la mano De Miguel Bosé Timbiriche ya es una realidad en 1982 Año en que Maradona asiste a su primer mundial de fútbol Y en Estados Unidos Richard Attenborough Obtiene el premio Oscar al mejor director por la película Gandhi En tanto Parchis estaba en cartelera con la película La magia de Parchis Y continuaba sus exitosas giras por América Latina En la televisión mexicana se presenta un programa Que cambiaría el rumbo de la música infantil El lanzamiento de Timbiriche El especial se hizo en Reino Aventura No estaba ni siquiera todavía no se abría al público Reino Aventura Como parte de una campaña de marketing bien orquestada La fecha de la emisión no fue producto de la casualidad Debutan el 30 de abril de 1982 Y a partir de ese momento todo el mundo los conoce Llegó Miguel Bosé, los apadrinó Se pensó en que podría ser muy interesante El tener a Miguel Bosé grabando con niños Y resultó un programa El debut de Timbiriche es considerado sencillamente como acertado Eran unos chavitos muy, muy lindos Muy talentosos y alegres Y se veían así efervescentes Entonces me gustaron muchísimo No era común en aquel entonces ver un grupo de seis chavitos Ya después con Eric obviamente siete Con esas actitudes y con esa fuerza y con esas ganas de hacer música Y el grupo llega en el momento más adecuado Entonces ya el mercado estaba listo Había los niños que ya podían con su domingo Comprar discos Agarramos toda una generación que iniciaba Ya llevaba Parchis Estaba entrando también un boom muy fuerte por Juguemos a Cantar Aunque con la difícil tarea de superar O por lo menos igualar el éxito de Parchis Con este gran reto presenta su primer disco titulado Timbiriche Material que marcaría el inicio de este fenómeno Se presenta a la prensa a los ocho días Era un escándalo verdaderamente espantoso Y empezó a hacer un boom Y poco a poco se fue estableciendo Pero que ofrecía de diferente Timbiriche Entregaba música muy digerible y personalidades Con las que el público se podía identificar fácilmente Que eran mexicanos Los primeros seis integrantes pues eran una especie como de muestra Que llegaron directo al gusto del hobby Timbiriche era un grupo fresísima Por si fuera poco cantaban en vivo a diferencia de Parchis Parchis manejaba siempre playback Y todo el mundo lo sabía Sus atributos llevaron a Timbiriche a ganarse un lugar dentro de la escena musical Parchis seguía siendo como un poquito la imagen Conforme fue pasando el tiempo Timbiriche adquirió ya este mucho público Y comenzó a convertirse en un movimiento musical imparable Al tener una promoción impresionante en los medios de comunicación Era una época en que la música vivía a través de la televisión Lo que trae la televisión es el acceso directo al personaje Hasta el grado de que Timbiriche se convierte en un patrón a seguir La fuerza de la imagen a través de la televisión Hacía que Timbiriche fuera un grupo muy imitable Era el efecto que tenía la música en los niños y en los padres Y eso es lo que creo que hizo que Timbiriche al final tuviera la fuerza que tuvo Pero la vida de Diego, Sasha, Paulina, Beni, Mariana y Alex se transforma por completo Y un buen día, pues digo Timbiriche, desapareció venir de nuestro lado Sí era muy demandante, pero yo creo que entre más responsabilidades tenga un niño Mejor ser humano es De una manera muy rápida de crecer Cambiaron los salones de clases por los escenarios Mientras grababan, tenían sus tutores Cuidamos mucho que los niños no perdieran sus escuelas Tenías ya tiempo en México, pues ya te quedabas a tus clases normales Volvías a salir de gira, te volvías a llevar temario y regresabas a presentar exámenes Sin embargo, una de las condiciones para permanecer en Timbiriche era continuar sus estudios El que no tiene buenas calificaciones se salía del grupo Y es que la popularidad de Timbiriche crecía de una manera impresionante Al punto de llegar al nivel de parchís Y el día que hicimos un concierto en el Palacio de los Deportes, Timbiriche y Parchís Ese día dijeron, a partir de hoy estamos con Timbiriche Para todos fue muy sorpresivo el éxito que tuvo el grupo Nunca llegamos a pensar que el impacto iba a ser tan importante De hecho se llegó a rumorar que entre Timbiriche y Parchís existía una gran rivalidad Siempre nos preguntaban que si teníamos problemas con los otros grupos Algo que fue un simple rumor, ya que en realidad entre Timbiriche y Parchís Nació una gran amistad, así como algunos noviazgos Decían que Paulina era novia de David, el dado Ah, ya me acordé, se llamaba Frank Frank, Frank era mi novia Amor para ti, amor para ti, amor de mí para ti Para acabar con los Dimes y Diretes, ambas agrupaciones realizan un programa especial Los dos grupos infantiles más importantes de todo el mundo Con el tema de Imagina de John Lennon, Timbiriche y Parchís seguían sus lazos de hermandad Demostrando que existía un mensaje y una estrategia muy acertada Timbiriche retomó su carrera con diversas giras por la República Mexicana Los fogeamos mucho a través del Teatro de la Ciudad, del Teatro San Rafael O sea, de que sale el disco a un mes, estábamos tocando ya en lugares para, no sé, 13, 14, 15 mil personas, 20 mil Llegábamos a nuestras primeras giras, Monterrey, Mérida, Guadalajara Y la gente se sabía, pero de pe a pa todas las canciones Y en su visita a Monterrey, inician su presentación de manera desastrosa No llevaban el equipo adecuado No se da cuenta la persona que los llevaba Que la grabadora no era del ciclaje de la ciudad de Monterrey Arranca la canción Y comienza Las voces de los niños Sus padres pensaron que era el fin El público los abucheó Susana osamente se volteó y dijo Los van a matar Y comenzó a vomitar ¿Acaso el incidente dañaría su imagen? ¿O los llevaría a recibir las críticas que Parchís obtuvo por hacer playback? Los chicos se pusieron a jugar con el público Se pusieron a cantar con el público Pusieron al público a cantar con ellos Y se mantuvieron así una hora Lo cierto es que Timbiriche salió bien librado Evitó que se desatara una avalancha de ataques Y demostró que había tenido una sólida preparación Antes de debutar en los escenarios Cuando salimos felices porque habíamos triunfado Estaban todas llorando Porque al salir la gente le entró la histeria Y los quiso tocar y agarrar Y nos pusieron una rasguñada Jaladas de pelotón Timbiriche continuó con sus presentaciones Y por primera vez Visitó la ciudad de Nueva York Se presentó en la cadena ABC De esta manera Timbiriche se consolida en la escena musical Y está dispuesto a luchar por conservar su lugar Entre el público infantil Sin imaginar que en 1983 La agrupación sufriría algunos cambios Como ocurría en menudo Timbiriche rápidamente se coloca en el gusto del público Y alcanza el nivel de Parchís Quien en ese momento dominaba el mercado infantil mexicano Se habla de una rivalidad entre ambas agrupaciones Pero al final se comprueba que entre ellas existen fuertes lazos de amistad Timbiriche celebra su primer año en la música Mientras la canción Flashdance Es catalogada como la mejor en los premios Oscar de 1983 En México se detectan los primeros casos de Sida Y Miguel se despide del grupo menudo al cumplir los 15 años Este año Timbiriche enseña a su público que La vida es mejor cantando Las canciones son muy fuertes porque hasta la fecha Tú pones un disco de Timbiriche y te mueve A nivel profesional la banda vive uno de sus mejores momentos Eran los consentidos El andar vestidos de azul y amarillo Sus primeros trajes que usaron Les daba a ellos ya como la capa de Superman Yo ya soy Timbiriche entonces ya puedo entrar a cualquier oficina Pero internamente la personalidad de cada uno a veces crea conflictos Se fueron posicionando y cada uno empezó a sacar su personalidad Yo recuerdo que al principio pues éramos muy cuates Pero había conflictos muy gruesos Mariana con una memoria privilegiada A Diego le costaba un poco Benny era un poquito más flojo Paulina era como león Vamos ella Ya que estén listos me llaman a mí Eran como hermanos Que compartían tristezas, alegrías, peleas y travesuras Una ocasión Diego y Benny no soportaron las bromas de las chicas Y tomaron una decisión muy drástica Vamos a decirle a Víctor Hugo que nos retiramos de Timbiriche Sin sospechar que el desenlace no sería muy favorable para ellos La manager del grupo era una señorita galín Y se le ocurrió poner a un tercer niño El equipo que rodeaba Timbiriche decidió que Erick Rubín Se incorporara a las filas de la agrupación Apareció Erick Rubín que era sobrino de Amparo Y dije aquí necesitamos un baterista Y aparte el chavo cantaba muy bien El ingreso de Erick fue una venganza Un decirles a Diego y a Benny no los necesitamos Yo me quedé pues como un castigo para ellos Noticia que por supuesto cae como balde de agua fría Benny y Diego Quienes al final se quedan en el grupo No lo vean como una amenaza como ya llegó a desplazarme No, más bien a ti te va a costar trabajo adaptarnos a nosotros Erick pagó un precio muy alto por permanecer en Timbiriche Para mí sí fue bien difícil porque además lejos de mi familia Y lo mantuvieron mucho tiempo lejos del grupo Erick tuvo que soportar de todo Era una verdadera carrera de resistencia Me tuve que pelear con Benny Paulina alguna vez le metió toda su ropa al discursado Mariana me trató muy bien en un principio Y ya después también como que pintó su raya Pese a que sus compañeros no lo aceptaban Erick pagó su cuota y se llenó de valor Ya después fue como un reto para mí Ahora se friegan Una vez llegué Le dije Amparo llévatelo, llévatelo pronto lo van a volver loco Al final Erick superó el reto Con el tiempo la verdad es que nos fuimos encariñando Con Erick siempre tuve una relación muy hermosa Fui la primer niña en el mundo que le dio un beso en el cachete Ya conociéndolos me gustaba, me gustó, me gustó Mariana Timbiriche se fortalece y llega a las telenovelas mexicanas al interpretar el tema principal del melodrama Chispita Protagonizado por Lucerito Pero lo mejor estaba por venir Timbiriche recibe un obsequio muy especial Esa canción de México que les compuso Miguel Bosé Se las trajo de España como regalo El tema México se convierte en verdadero boom Y no solo logra tocar las fibras de millones de niños Sino también de importantes personalidades Hubo una presentación para el licenciado López Portillo alguna vez En Televisa le cantan la canción de México Yo vi a López Portillo llorar Con esas mirruñas, azul y amarillo Salimos y ahí estaba el Prezi, ¿no? Yo creo que era muy emotivo Una vez más, Timbiriche demostraba que Era un grupo con talento y que había aprendido que Aquí lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse Mantenerse era su principal objetivo Porque sus amigos de Parchís que por años acapararon el mercado Vivían el declive de su carrera Tino, su líder, dejaba el grupo Parchís empezó así como, pues a sostenerse Pero ya no a crecer tanto como De ahí siguió creciendo Timbiriche Timbiriche aprovechó este escenario para incursionar en nuevos ritmos El grupo fue evolucionando y pues poco a poco fue adquiriendo, como te digo, un lugar Empezamos con canciones de niños y después pues fue evolucionando A la par exploró los terrenos de la actuación tal y como lo hizo Parchís Pero en el teatro, con el musical Vaselina A mí se me ocurrió la idea de convertirla en una obra infantil El grupo estaba pasando por un momento difícil Incluso se estaban desintegrando Se iban a llamar Cosmos Y con esa Vaselina como que se volvió y todo Y agarraron ya su aire definitivo Durante su participación en Vaselina Se rumoró que existía un romance entre los Timbiriche Era famoso el noviazgo que Benny tuvo con Sasha Y tras bambalinas, además de amor, había juegos que rebasaban los límites de la disciplina Estaban aventando ahí papel mojado Yo no estaba pelando, no me estaba vistiendo Y en algún momento me tocó a mí el papelazo Y ya desesperado agarré, junté una bola gigante Y el clásico Chavo del Ocho así a la puerta Y entrando Julissa Por sus aguerridos juegos, los Timbiriches recibían fuertes llamados de atención Y algunas veces hasta los suspendían de Vaselina Cuando hacíamos la obra de Vaselina con Timbiriche en Televiteatro Pues era una bronca de disciplina, casi de colegio militar Marta era una especie de gestapo Y ni así entendían Constantemente hacían caso omiso a algunas reglas como no desvelarse Paulina, te desvelaste anoche No Marta, no me desvele, no me desvele, Marta, no me desvele Esa trasnochada provocaba que Paulina desafinara Por lo que se tenía que utilizar una pista en plena actuación El público no se daba cuenta que había salido la voz de Paulina en vivo Y había entrado el playback Y ella feliz, terminaba cantando el playback Al concluir su exitosa temporada en Vaselina Timbiriche se sigue reinventando Pasa de la niñez a la adolescencia Fue evolucionando su música y sus calidades Conforme fue avanzando el tiempo La gente iba creciendo con nosotros Y las canciones, pues se identificaba toda nuestra generación En sus letras narran historias de amor, de desamor Y de los lazos de amistad entre los jóvenes Uno de los secretos del grupo, que de pronto empezó a hablar de cosas que les estaban pasando a los chavos de esa edad Al tocar otros temas, Timbiriche logra ampliar su popularidad a otros sectores del público Su música suena con gran fuerza en Sudamérica Y ni las chicas de Flans logran superarlo Los grupos musicales que nacían en Televisa El más exitoso sin duda ha sido Timbiriche Timbiriche fue un ejemplo de éxito para esa generación El grupo ya era un fenómeno y el punto de referencia de una generación Fue una institución que creó una generación entera Que en México lo tocan todavía Pero su permanencia se tambalea Uno de los integrantes anuncia su salida Timbiriche Timbiriche se mantiene como una de las agrupaciones consentidas del público Sufre cambios en su alineación Al incorporarse Eric Rubín Quien soporta los desplantes de sus compañeros Además, debuta en el teatro con el musical Vaselina Que por primera vez en su historia Es adaptado para un elenco infantil Timbiriche disfrutaba su adolescencia con el éxito de sus temas Me plantó, Mi globo azul y Teléfono Pero estos días de fiesta se ven empañados con la noticia de que Benny deja el grupo Mi hermana misma no quería que Benny siguiera Ya quería que se fuera Porque Julissa ya quería que Benny se fuera a estudiar Quería crecer porque aquí hubiera seguido haciendo Timbiriche 6, 7, 8, 10, 20 Después se hubiera quedado aquí Benny confirma su salida en septiembre de 1985 Mes en que en México se produce un terremoto devastador Ya tan solo un año de que se realice el mundial de fútbol El hijo de Julissa abandona Timbiriche para continuar sus estudios en Estados Unidos Yo me salgo a los 14 años, me voy a estudiar música Me despego completamente, no nada más de Timbiriche, sino de todo mi país Tras la pérdida de este Timbiriche surge la pregunta ¿Podrá el grupo soportar la partida de Benny? ¿O le sucederá lo mismo que a Parchís? Que a la salida de Tino comenzó a caer su popularidad Me presionaron mucho cuando se fue porque fue el primer Timbiriche que salió Y creían que el grupo se iba a acabar El público es el que sí tardaba un poquito más en adaptarse a los cambios Pero los cambios fueron enriqueciendo a Timbiriche Afortunadamente Timbiriche era un grupo muy sólido Y logra mantenerse gracias a que no tenía un vocalista, sino siete A diferencia de Parchís o Polís que luego de la salida de su líder no brillan más Eso era lo bueno de este grupo, ¿no? Que no era, o sea, cada quien cantaba su parte y tenía su chance El lugar de Benny lo ocupa Eduardo Capetillo, un chico serio pero con buena voz Y un ángel que le ayudó a conectar con decenas de adolescentes De eso pienso que es lo más hermoso que le puede pasar a un cantante Capeto, pues era raro porque ya era un cuate, pues sí de nuestra edad Pero tú ya lo veías un cuate con barba, ¿no? Capeto, ¿no? Y Capeto también era pasado de lanzas La recepción que le hicieron a Eduardo Capetillo, por ejemplo Bueno, es verdaderamente de hermano Cuando Eduardo se integra a Timbiriche, el grupo realiza su primera gira por Sudamérica Donde comprueba que ha dejado de ser un juego para convertirse en un fenómeno a nivel internacional Cuando fuimos a Argentina de repente resultó un boom Íbamos una semana, nos quedamos casi tres A la segunda semana de estar en Argentina no podíamos salir de las televisoras De la cantidad de gente que había, ¿no? Y sin embargo nunca se editó el disco allá y nunca regresamos Y cuando parecía que Timbiriche tomaba su segundo aire Sasha anuncia su retiro para irse a estudiar a Estados Unidos Y después iniciar una carrera como solista Ella pasa a la estafeta Talía Zodi Durante una emisión del programa Siempre en Domingo En el que Raúl Velasco destacó que el lugar que dejaba Sasha era muy grande Porque era una de las consentidas Talía no tuvo problemas para adaptarse a Timbiriche Ni tampoco para cautivar al público Su carisma, sus atributos físicos y su talento Impactaron a los seguidores del grupo Salió Sasha, entró Talía Tranquila, la gente como que no se afectó mucho Pese a los malos augurios de que el fin de Timbiriche estaba cerca Al perder a dos de sus fundadores La agrupación resurge y vive quizá el mejor momento de su carrera con el disco Timbiriche 7 Sus ventas más altas vinieron cuando entraron a la adolescencia con Timbiriche 7 y 8 Rebasó las 800 mil copias Pues te representa que había ya una respuesta muy fuerte de la gente Algo verdaderamente increíble Ya que en esos momentos iniciaba el boom del rock en español De España estaba llegando por ejemplo Radio Futura, Hit, Nacha Pop O sea grupos muy buenos, estaba entrando Soda Estéreo O sea tuvimos, no era tan fácil Timbiriche fue creciendo, pasaron muchos años No fue un flash, una llamarada de un momento que luego acabó No, sobrevivió a muchos grupos más Con el resurgimiento del movimiento rockero Se inicia una fuerte polémica Los expertos lanzan una dura crítica hacia los cantantes de pop A quienes se les consideraba como artistas plásticos El concepto de los grupos plásticos Lo tiene la generación que viene de una época Donde había que esforzarse más para hacer las cosas Surgimos de una fábrica Así es como se crea algo Yo creo que cada uno a lo largo de su vida Nos hemos encargado de comprobar si estuvo bien o no la fábrica Y aunque Timbiriche por años sea un grupo de plástico desechable Perdóname, no es un grupo que lo que lograron es que la gente cantara más fuerte que ellos Pero durante muchos años Timbiriche había demostrado que era un grupo con talento Y que en el mercado había espacio para todos los géneros musicales No el grupo sino el artista o el cantante o el actor o la actriz Deja de ser de plástico en el momento en el que comprueba que su talento vale la pena Y había mucha variedad Tenías excelentes grupos de donde escuchar y de cual escoger Y en el caso de Timbiriche A través de su música trató los temas que enfrentaban los adolescentes De una manera realista y adecuada a las características de la sociedad mexicana de entonces Era una situación que nos estaba pasando O sea, cantarle a una amiga que me había dejado a mi novio pues ya me había pasado Así, Timbiriche comprueba que su propuesta se mantenía vigente al gozar de un éxito envidiable Es muy difícil para un chavo de 12, 13 años, 14 Asimilar lo que es la reacción de tanta adrenalina derramándose en un estadio hacia ti Y no perder el piso Porque la pierdes De hecho ese triunfo provocó que la fama se le subiera El ego es bien difícil manejarlo Y a lo mejor es una de las cosas que más me afectaron Hoy puedo ver eso El ego ya se había apoderado un poco más del rollo Ya tenían como más control de sus personajes Y la gente que nos controlaba pues ya tenía menos control del rollo En mi caso, de tener que poner los pies en la tierra es un proceso doloroso Así como a tener diferencias entre ellos mismos Había una rivalidad lógica de una forma de imagen entre Paulina y Talía Y pues obviamente no se llevaban Sí llegaba a haber broncas En este caso, bueno, pues sabíamos que era algo por corto tiempo Y estas rivalidades entre Paulina y Talía se vivían en pleno escenario Al combinarse dos personalidades tan explosivas Enfrentamiento que en la actualidad no ha desaparecido En un concierto que empezaron casi a robarse el micrófono de otra Se volvió una bronca en el escenario Y de repente pues a la camioneta, ¿no? Y nadie se dio cuenta que en la camioneta entraba una por acá Y otra por acá y otra vez adentro Pese a las diferencias internas, Timbiriche siguió atrapando a nuevas generaciones Especialmente a los adolescentes, quienes se encontraban en los integrantes del grupo Una personalidad similar a la suya Mientras, otra de las fundadoras decide terminar su ciclo en la agrupación Timbiriche En 1985, Benny deja a Timbiriche para irse a estudiar a Boston Su salida causa gran revuelo y su lugar lo ocupa Eduardo Capetillo Quien logra conectar con el público La agrupación mexicana es un boom en Argentina Y Sasha, la consentida del grupo, también anuncia su salida Mientras el éxito provoca que los Timbiriches pierdan el piso Con su producción Timbiriche 7 La agrupación llega a los primeros lugares de popularidad Gracias a temas como Si no es ahora, Mírame, Con todos menos conmigo y más que un amigo Este éxito los lleva a realizar largas giras, teniendo hasta tres presentaciones en un solo día Además, cantan el tema principal de la telenovela más exitosa de 1987 Quinceañera Desafortunadamente Timbiriche recibe una mala noticia en la víspera de la Navidad Mariana ya no quiere estar en el grupo Sí fue una etapa en la que yo tenía muchísimas ganas de ya no estar viajando Y ya me estaba volviendo muy loca el estar viviendo en hoteles y en aviones Mariana, al igual que Benny y Sasha, deseaba iniciar otros proyectos Tal vez porque después de los 15 años, como cualquier adolescente, necesitaba definir a qué se iba a dedicar el resto de su vida Mi necesidad era empezar a trabajar como actriz, crearme un espacio Cero, iban tres ¿Sería este el fin de Timbiriche? Pues no, una vez más los detractores del grupo se equivocan Cuando iban entrando nuevos integrantes, pues también iban entrando nuevo público Nuevamente, la banda soporta la salida de Mariana y da paso a Edith Márquez Quien no tuvo una bienvenida con bombo y platillos Edith, me acuerdo que una vez la aventamos de cabeza en la nieve en Dala Pesaditos, ¿no? Edith entró y entre las chavas y demás Ay, es que tú te deberías de cortar el pelo, no sé qué Y rájale que le cortan el pelo Buena onda, ya me voy del grupo, pero de que yo ya lloraba Nosotros nos hablábamos Ay, papás llorando así, ya no aguanto Tras un proceso de adaptación, Edith Márquez paga una especie de derecho de piso por estar en Timbiriche Y se integra por completo al grupo, quien lanza el disco doble 8 y 9 Con el que Timbiriche confirma que no es una moda, sino una banda que ya forma parte de la historia de la música A diferencia de otros grupos como Fandango, Fresas con Crema y Grillos, que pasan sin pena ni gloria Timbiriche llenó un tiempo y de ahí surgieron muchos artistas más Ahí fue ya la comprobación de que era un producto muy muy cimentado, muy vendedor, muy comercial Inclusive en sus giras, Timbiriche le dio la oportunidad a otros grupos Maná estuvo con nosotros mucho tiempo en el disco 8 y 9, en gira con nosotros, habrían los conciertos Y en uno de esos tours, Paulina recibió una mala noticia, su novio había fallecido Nosotros pensamos que Paulina no iba a ir al concierto, no, ahí estuvo Llegó, se presentó y se aventó el concierto Paulina logró superar su pena con el apoyo de su familia y amigos Además los conciertos eran una excelente terapia Sin embargo sufre otra pérdida Alex se retira de Timbiriche para debutar como solista con el disco por primera vez Y ella se va satisfecha por la evolución que tuvo en la banda Hizo que toda la sociedad se diera cuenta de que esos que habíamos visto como niños Ya tenían necesidades emocionales de pareja Pero todavía en una etapa de contención interesante, ¿verdad? Como esa de que mírame 1990, tiempos de cambio en el mundo Mijael Gorbachov recibe el premio Nobel de la Paz Mientras en México Timbiriche vive un momento crucial Talía y Eduardo dejan el grupo Lo que pone a la banda en un dilema ¿Renovarse o morir? Ahora solo quedaban tres de los fundadores Lo que ponía en el aire, ¿volverían a tener éxito? El sueño de Timbiriche seguramente es un sueño que todos soñamos El juego que todos jugamos Patti se ve obligada a renunciar al descubrirse que mintió acerca de su estado civil Debido a que al parecer los integrantes de Timbiriche tenían que ser solteros Patti cede su puesto a Silvia Campos Definitivamente es una etapa que no cambiaría por nada en la vida Con la nueva alineación los productores de Timbiriche buscan dar otro sonido a la banda Con el propósito de conservar su público y llegar a otros sectores Y lo logran El sencillo princesa tibetana vuelve a atrapar a sus seguidores Como valor agregado transforman su look Ellos mismos empezaron a cambiar el espacio Timbiriche otra vez llama la atención Así como el triángulo amoroso que protagonizan Paulina Rubio, Eric Rubín y Alejandra Guzmán Que no tuvo un final feliz Porque entre ambas se creó una rivalidad que llegó hasta los escenarios Cada una se dedicó una canción En tanto, ahora sí se acercaba el fin de Timbiriche Se presenta una desbandada más en el grupo Vivi, Edith Márquez, Paulina, Claudio y Eric Rubín Dan por terminada su relación laboral Me salgo precisamente después del 10 Fue para entrar a Minecos de Papel Yo me quería salir para ser solista Dejando solo a Diego A Diego no le quedó de otra Tuvo que permanecer como el único sobreviviente de Timbiriche Aunque su estancia no fue placentera Con su mejor sonrisa Diego y Silvia recibieron a sus nuevos compañeros Entró Alexa, que había estado en Fandango Entró Jan Entró Mano, hermano de Vivi Gaitán Entró Tania y yo Entrar a Timbiriche fue un batazo en la cabeza Timbiriche fue un sueño hecho realidad Y por primera ocasión en la historia El grupo recibiría regalías Firmamos contrato para recibir regalías Timbiriche nunca había recibido regalías A diferencia de los integrantes de Parchís Quienes siempre obtuvieron ganancias como intérpretes Regalías, pues no, no, te puedo decir que no sé qué es eso De Timbiriche Lo que Timbiriche siempre recibió fue Nos pagaban por presentaciones Por extemporáneos, digamos así Por telenovelas Sin duda la última generación de Timbiriche Tendría regalías Pero también el reto de lograr que el grupo fuera rentable Y sobre todo que llegara a atrapar la atención del público Para conseguirlo regresan al concepto original Todos uniformados Aunque esta imagen quizá ya no era la más adecuada Para chavos de 20 años A mucha gente no le gustó Pero el sonido era diferente Tenía que cambiar y seguir evolucionando el concepto Porque además eso era algo que caracterizaba mucho a Timbiriche Quizá por eso el disco 11 de Timbiriche No funcionó como los anteriores Y es que Timbiriche ya no era Timbiriche El público fiel a Timbiriche Según momento el que ya no reconocía En los integrantes de Timbiriche A su grupo Mucha gente se desapegó del grupo por lo mismo Porque les cambiaban los personajes Y ya no había con quien identificarte Y los expertos decían que empezaba el fin de una banda Que creó toda una generación Timbiriche Timbiriche se tambalea Registra sorpresivos cambios en sus filas Solo sobrevive uno de los fundadores Diego Schoening Quien es obligado a mantenerse en el grupo Ingresa nuevas caras Que parecen no convencer al público fiel a Timbiriche Llega 1993 Y Steven Spielberg recibe buenas noticias Su cinta La Lista de Schindler Es premiada con el Oscar a la mejor película Y en México Los días de Timbiriche en la escena musical están contados Internamente el grupo enfrenta serios problemas La relación entre sus integrantes Se deteriora cada vez más Por supuesto hubo roces Por supuesto hubo peleas Por supuesto hubo mucho cariño Intentaba no viajar juntos Yo intentaba Yo de hecho me la vivía con los músicos Había diferencias Diferencias de la gente que tenía más tiempo Y de los nuevos Yo me llevaba bien con todo Nada más que si Incluyendo a Silvia Eran súper problemáticas Sin embargo Tenían que cumplir con sus compromisos profesionales Como la grabación del disco 12 Que marcaría el fin de Timbiriche Los intentos por relanzar al grupo Fueron en mano La magia de Timbiriche se había acabado Aunque termina su ciclo de manera decorosa Al colocar en el gusto del público El sencillo Muriendo Lento Es la canción más fuerte que grabamos Digo tanto que hoy La están cantando Con Muriendo Lento Volvió a subir Esa canción fue grabada Años más tarde Por Moderato y Belinda Pero al ritmo de rock Y fue un verdadero bombazo Lo que dejó muy claro Que Timbiriche Traspasó varias épocas La crónica de un fin anunciado Se concretó La última generación de Timbiriche Es citada para darle el veredicto Llegó un momento en que Timbiriche Ya no pudo dar más allá de él Porque también las cosas pasan de moda Nos manda a llamar Luis de Llano Y de repente nos dice que no va a haber un próximo disco Que se acaba el grupo En cambio otros consideraban que el término de Timbiriche ya era necesario La disquera sentía que había cumplido un ciclo La desintegración de Timbiriche fue muy dolorosa para sus integrantes Fue una depresión fuerte Yo subí de peso De inmediato me alejé del show business A mí sí me pareció un poquito dolor Y yo pensaba que Timbiriche daba para más Y atribuyeron la desaparición a que Cabá estaba por salir al mercado Creo que el problema, y no lo sé, en realidad fue Cabá Cabá iba a salir al mercado Y era un grupo de Luis de Llano Cabá es otro grupo que también surgió de nuestros proyectos Pero hubo mucho tiempo de diferencia En una ocasión me comenta Luis de Llano Ya tengo otro Timbiriche, es Cabá Yo vi a Cabá y dije no, que no tiene nada que ver con Timbiriche Lo cierto es que las verdaderas razones del final de Timbiriche Solo los implicados las saben Pero ese no sería el último capítulo de la banda Que nos enseñó que la vida es mejor cantando En mayo de 1998 La alineación original de Timbiriche regresa al Festival Acapulco Sumándose así a la fiebre de reencuentros que encabezó Menudo Cuando viene el reencuentro de Timbiriche No fue fácil, claro, sí Cada uno ya tenía su mundo muy hecho Anunció que conmovió a más de uno Y al mismo tiempo hizo que muchos se preguntaran ¿Tendrían la magia que los llevó al estrellato? ¿Todavía habría química entre ellos y el público? ¿Qué tipo de espectáculo presentarían? Las dudas se disiparon una vez que Timbiriche Saltó al escenario del puerto de Acapulco La respuesta fue simplemente arrolladora Estamos muy, muy emocionados Porque hace más de 10 años No estábamos nosotros seis en el mismo escenario Y en el instante de estar ahí todos parados Fue como ¡guau! Una vez más se comprobó que Timbiriche Seguía siendo un fenómeno Lo que motiva a Benny, Alex, Diego, Paulina, Sasha y Mariana A realizar una larga gira Pero acompañados por su gran amigo Eric Cuando hacemos el reencuentro Y somos los siete originales Pues tiene el impacto que tiene Uno de los momentos más emotivos De esas veces que se te quieren salir las lágrimas Su primera presentación fue en Monterrey Y resulta un poco atropellada Por las fallas técnicas que tuvieron El primer show de reencuentro fue espantoso Y todavía se abrió otra fecha Yo no supe cómo la volvimos a llenar Porque de verdad la gente nos ama en Monterrey Indiscutiblemente a la gente le importaba más ver a sus ídolos Quienes a su llegada a la capital mexicana No tuvieron error alguno Hicimos 20 auditorios Dos foros sol Y 57 conciertos por toda la república El récord de conciertos juntos en el auditorio Lo tiene Luis Miguel Los que siguen es Timbiriche Pudieron haber hecho 35 Ya no quisieron seguir El sueño del reencuentro Pero se acabó con una inolvidable presentación en el foro sol Terminó el concierto y nos metimos al camerino Y nos dimos un abrazo así de grupo Como de 10, 15 minutos así nada más Abrazados llorando Los siete amigos dejaron descansar a Timbiriche Para retomar su carrera en solitario Y seguir demostrando que el grupo fue un creador de talentos Todos son estrellas Y todos saben a dónde van Esos chavitos de plástico Ve dónde están hoy Así como una banda que dejó güey en la historia de la música latina Difícilmente se encuentra uno en la historia de los 80 Un grupo de chavos tan profesionales como fueron los de Timbiriche Fue una historia Que ojalá pues tenga para mucho tiempo que contarse Timbiriche sigue vivo Lo disfrutamos todos Y es que aunque algunos críticos consideren a Timbiriche como un grupo plástico No se puede negar que el grupo fue un verdadero fenómeno Que logró triunfar en un mercado dominado por los adultos Y demostró que tenía talento de sobra Logró sobrevivir al cambio de integrantes Al boom del rock en español Y soportó el precio de la fama Pero fue más allá Al tener una fórmula que nadie ha podido replicar Al ser un semillero de estrellas Y el motor de la llamada Generación Timbiriche Timbiriche nunca va a morir Los quiero a todos Se cuidan Besos Un profundo agradecimiento Porque me permitieron formar parte de su vida Los quiero mucho Y a ver si nos juntamos por ahí del 2025 Y hacemos los timbirrucos Queridos excompañeros Hagamos otro reencuentro Los quiero mucho Porque sé que ellos me quieren también a mí mucho Acuérdense que ustedes me lo dijeron a mí La vida es mejor cantando 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 ¡Woohoo!